Yo te extrañaré, tenlo por seguro Fueron tantos bellos y malos momentos que vivimos juntos Los detalles, las pequeñas cosas, lo que parecía no importante Son las que más invaden mi mente al recordarte Ojalá pudiera devolver el tiempo para verte de nuevo Para darte un abrazo y nunca soltarte Más comprendo que llegó tu tiempo Que Dios te ha llamado para estar a su lado Hacía lo que hizo Pero yo nunca pensé Que doliera tanto Ya no llores por mí Yo estoy en un lugar lleno de luz Donde existe paz, donde no hay nada Donde vuelvo descansar No llores por mí Es tan bello aquí Nunca imaginé Quiero que seas feliz Que te vaya bien Y cuando te toque partir Espero verte aquí Yo te extrañaré Yo te extrañaré Tenlo por seguro Como pensar que la vida puede terminar En un segundo La vida es polvo Puede esparcirse En un momento Nada traíste Nada te llevarás Solo lo que había dentro Ojalá pudiera devolver el tiempo Para verte de nuevo Para darte un abrazo Y nunca soltarte Más comprendo que llegó tu tiempo Que Dios te haya llamado Que Dios te haya llamado Para estar a su lado Hacía lo que hizo Pero yo nunca pensé Nunca pensé Que doliera tanto Ya no llores por mí Yo estoy en un lugar Lleno de lujo Donde existen Donde no hay nada Donde vuelvo Descansar No llores por mí Es tan bello aquí Mi alma gritaría Quiero que seas feliz Que te vaya bien Y cuando te toque partir Espero verte aquí Yo te extrañaré Dalo por seguro Un día te veré Tan solo estás durmiendo Yo lo sé Un día te veré Ir no más despedidas Esta vez Te recorroceré Te abrazaré Y al lado de tu cuello Sé que lloraré Me pirarás Y reirás Y me dirás Y me dirás No muerte ya No muerte ya Es tan difícil Comprender Que ya no estás Y resignarse Al aceptar La realidad Me encantaría Que fuera un sueño Y despertar Pero es mucho Pero es mucho pedir No hay vuelta atrás Tú dejaste un gran vacío Aquí Tú dejaste un gran vacío Y mirarás Y me irás Y me irás Y me dirás Y me irás No muerte ya No muerte ya Cada sitio Me acuerdas tú Cada momento Me hace falta Tu opinión Tu oración Nunca pensé Que extrañaría Todas tus manías Y tu voz Que siempre Me alentó Me alentó En Jesús encontré Consolación Y Él me prometió Un día te veré Un caso Me estás sufriendo Yo no sé Un día te veré Irme a más despedidas Esta vez Te reconoceré Te abrazaré Y al lado de tu cuello Sé que lloraré Me mirarás Y reirás Y me dirás Y me irás No muerte ya No muerte ya Un día te veré Y al sol estás sufriendo Yo lo sé Un día te veré Y al sol estás sufriendo Un día te veré 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 Y todos estás perdidas Esta vez Esta vez te reconoceré, te abrazaré Y al lado de tu cuello lloraré Me mirarás y reirás Y me dirás, no muertes ya Te reconoceré, te abrazaré Y al lado de tu cuello lloraré